hola amigos hoy vamos a decirles cómo desmontar el estéreo vamos a meter un amplificador al sportec de kia aquí lleva una tapa que es esta esta la vamos a quitar de aquí y aquí traía estos tornillos trae este tornillo de aquí y esto sale con grapas para acá ya todo 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 sale con grapas se fijan ya la quite todos son grapas solamente se pueden de quitar este tornillo que es el que venía aquí para que tengan cuidado se fijan ya estando aquí aquí ya trae el tornillo este y esto es de aquí y ya sale el estéreo entonces ya saben cómo hacerle para que no las vayan a quebrar carmen canalitos denle like cabrones no sean gachos